Amigos, Garden of Bambam 3, no he visto nada de gameplay, no he visto sustos, no he visto mecánicas, no he visto mejoras, no he visto tweets, no sigo ni siquiera los de estos brothers, los desarrolladores No quiero tener nada que ver con lo que vaya a pasar para no comerme spoiler, ya que los trailers siempre te meten todos los sustos y todos los giros de argumento que va a haber Por primera vez en este canal, la historia completa de Garden of Bambam capítulo 3, vamos allá Vamos por favor, que esté bien el capítulo Vale, fijaos bien en la sala, va a haber cosas que cambien Por favor, no me hagáis spoilers, ya sé que os portáis bien cuando juego cosas de miedo porque lo que más disfruto es que yo me acojo Pero a no ser que no me dé cuenta de algo muy evidente y que me haga falta para avanzar en la historia, no me digáis Ve por aquí que ahora salta no sé quién, no hagáis eso, ¿vale? Para un padre que busca a su hijo desaparecido el tiempo es un asunto delicado, haz clic en el reloj para avanzar el tiempo Esto ya lo vimos en el otro capítulo, pero creo que no era esta misma escena, de hecho a mí este canguro no me suena de nada Este creo que tampoco ha aparecido aún en los otros capítulos Que conozcamos, por trailers o por lore de la historia La medusa, el forzudo este, el flamenco, el diablo, la diabla que es profesora, el bicho gigante verde y el caracol Y la araña también, que está como ahí más marginada, pero también nos perseguía en el almacén El canguro ni puta idea Vale, ha aparecido una caja fuerte o un armario ahí al fondo Ha aparecido una alerta en la tele Ah, uy, aquí creo que han desaparecido, no sé si son mesas Creo que aquí han quitado mesas de aquí, si no me equivoco, no estoy seguro Efectivamente, están quitando mesas, creo La cámara ha cambiado su posición ligeramente o el techo, hay una interferencia aquí en el techo o algo Y ahora hay dibujos aquí abajo Es como que han pintado a moviditas cantando, la medusa, ok Recordemos que el último capítulo terminó con un mensaje del hijo, nosotros somos el padre que busca al niño, ¿vale? Diciendo que la medusa era la que sabía dónde estaba o que le tenía la medusa o algo así Y en el trailer vimos que la medusa era gigante, así que veremos qué tal se desarrolla este capítulo Empieza la partida, ok Vale, vale, recuerdo... Uf, está muy fuerte el volumen, lo voy a dejar así de momento, si veo que me da un ataque cardíaco ya paro Lo bueno, vale, tranquilo, no me hace falta, he jugado otros dos capítulos, me sé los controles, tío Lo bueno de esto es, primero, que tenemos controlado de dónde venimos Que fue el ascensor este que cogimos para escapar de todos los bichos que nos persiguen al final, si no me equivoco Que nos tendría una emboscada el tío rojo Esto es como otra parte de la guardería Tenemos el dron de primera, no está roto, lo podemos utilizar, ¿verdad? Ah, no, no se puede utilizar Información Es verdad que el tío me pegaba, eh, me pegaba un ostión Muy bien Vale, esto es el diablo el que está hablando Dice que me puede ayudar sin ser un peligro, o sea que no va a ser un enemigo en este capítulo Recordemos que la guardería era como una especie de living in the space por debajo, había como muchos edificios Si, habla mucho, eh, pesadito, tío Eso es una pila No puedo coger nada ahora, eh, creo que me tengo que comer el mensaje entero Vale, ahí sí, encuentra dos pilas para tu control Una Siempre supe que era una persona con mala suerte Pero esto es un estándar nuevo Que me fui al cuarto de baño y cuando volví todo el mundo había desaparecido sin dejar rastro Hubiera sido más pacífico si no fuera por el pájaro gigante que camina alrededor, el flamenco que conocemos Dudo que pueda quedarme callado por mucho tiempo Mi respiración está volviéndose muy pesada ¿Qué está haciendo el pájaro fuera de este contenedor, de esta habitación? Pensé que la criatura morada, creo que dice, estaba solamente vacilando Porque nosotros estamos detrás de la programación, no entiendo, esto será una expresión que no comprendo Lo siento, no tengo buen inglés Esto no es como me imaginaba que sería mi final Ok, tengo una pila, voy a encontrar otra Vale, esto me dice que me manda el pájaro, que sería lo que es el capítulo 1 y parte del 2 Por lo tanto, de aquí ya venimos, no nos interesa irnos Y este es el canguro, nuevo personaje, dice The Naughty One Save Naughty es como el guarro, ¿no? Termina tu tarea, sé buena gente, sé buena persona Si no quieres unirte a nosotros Ah, no, y este se llama Queen Bunselia 6 Ah, vale, que es como un canguro que tiene dos personalidades, como bipolar, ¿no? Tiene ahí un bicho metido dentro Buah, esto va a dar miedo, si sale en este capítulo esto va a dar miedo Salta todo lo que quieras, pero nunca saltes a las conclusiones, no entiendo A lo mejor he traducido yo mal, en fin, soy idiota Esto es que os con información, hemos encontrado una pila Me tengo que encontrar otra, que estará por aquí por los sofás, supongo Por ahí tirada, no, no, estará aquí arriba seguramente Porque no podré avanzar, supongo, hasta que encuentre las pilas Tiene pinta de que va a ir por ahí Aquí está la otra pila, nice Y esto es para customizar mi drone Mira, en cada capítulo creo que le hemos dado una apariencia Vamos a cambiársela aquí también, tío Nah, perfecto, maravilloso Me parece horrible, pero bueno, se va a quedar así, eh, tal vez te digo Maravilla Vale, tengo las dos pilas, no sé para qué las quiere Ah, porque ahora ya puedo utilizar el drone Maravilla Y puedo empezar a pulsar botones, mágico Venga Tienen que arreglar esto, eh, hacia donde llega el drone Porque muchas veces... Hostia, macho, de verdad eres tan idiota, de verdad Muchas veces confunde las distancias, tío Por ejemplo, si le clico aquí Ahora sí porque está cerca de la bares Pero si no se queda, como que no lo puedes mandar todo lo lejos que tú quieras Me sigue sin convencer el tema de que los puzzles se resuelvan Rollo, dale a dos botones ¿Por qué dos botones, tío? O sea, ponme un botón o ponme un puzzle que sea más complicado O alguna cosita que no sea tan tediosa, ¿sabes? Llegar Pero bueno Perfecto, los dos botones pulsados Supongo que me voy a abrir esta puerta Genial, aunque antes de avanzar Voy a leer que había aquí porque también había un cartelillo y aquí un botón Dice... Ah, vale, esto ahora es como un ascensor que va a ir... Oh, hostia, pues están lejos unos de otros Supongo que puedo palmar, ¿verdad? Sí, puedo caer, puedo caer y puedo morir Ok, nueva reina invisible Vale, estamos en el ground sector, o sea, en el sótano Que se llamaría Desde aquí podemos conectar ¿Esto qué pasa si le doy? Vale, no tengo la tarjeta Podemos conectar hacia el sector progresivo Sector médico, que ya lo hicimos Y arbórea, la cota exacta Que no sé si lo hicimos Puede que fuera el que estaban los pájaros No estoy seguro Cuidado, no te caigas Pero en principio Por ahí ya hemos ido a algunos de ellos Así que en un principio La puerta que nos han abierto es esta Vamos allá Esto es un rail A ver, cuéntame Señor rojo ¿Dónde está la tarjeta, jefe? Pues no me la da Vale, puedo coger ceras Las voy a coger porque luego Más adelante me dirá Usa ceras para no sé qué Supongo que con tres voy volando, ¿no? Ah, no, hay un montón más Hostia Esta es la imagen que teníamos En... Al principio En la imagen del principio Esto, este plano, ¿sabes? Un poquito más desde arriba Claire was here Pero, hostia, Claire Es la niña que le gustaba Al chaval que estamos buscando Si no me equivoco O es la hija del padre No estoy seguro Creo que es la niña que le gustaba Al chaval Como que el chaval decía Que estaba con una tal Claire En otros capítulos Esta es la araña Que dice Lonely Como que se siente sola Hombre, persiguiendo a la peña Y comiéndotela Muy, muy acompañada No debes estar Y vamos a tener mirada De buscar las ceras Que estén por ahí tiradas De aquí están todas cogidas Me debería aprender los nombres De los... Ah, vale, Bambam es este Hostia, este se llama Bambam ¿O está el dron? Aquí, literalmente Bambam, Bambalina Jumbo Josh Slow Selling Es que como tienen un sentido cómico en inglés Pues tampoco Yo los llamaré a mi puta manera, ¿vale? Queen Bounselia Son divertidos los nombres Nav, nav Pero en vez de Bambam, ¿no? Es como estar al contrario Estas máquinas aparecieron también Como cuando pasó un poquito más de tiempo No tengo cintas para reproducir ¿Y esto qué es? Noticias para los delegados Que hay que registrarse La hoja de limpieza Antes de terminar la jornada Oditis No sé lo que significa Oditis ¿Qué es una oditis, tío? Esto hace falta porque está hablando de esto Está hablando de esta cosa ¿Qué es una oditis, tío? No tengo tarjeta maría tampoco ¿No me quedaban tarjetas del otro capítulo? ¿Alguien sabe lo que es una oditis? Un ítem Una otitis Ya Es lo que has pillado, no te rayes Ah, las ceras Ah, que tiré las ceras aquí, ¿no? No me permite No, estos son tarjetas Aquí son las cosas ¿Cuántas he de tirar? Bueno, si no tengo identificación de cuántas Yo creo que he recogido todas las de la sala, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, coño De puta madre Querida mamá La medusa bonita es muy fuerte Ha traído a todo el mundo aquí Pero echo de menos a Mason Lo odia Y yo no sé por qué O sea, que la medusa odia a Mason Mason igual es el hijo del chaval El hijo del padre No estoy seguro, de verdad Pero bueno Yo sigo tirando cera aquí Hasta que el juego me diga Ya está, padre mío Para Ah, la seño Mason era La seño Mason No tiene rarezas Ah, oditis son rarezas Ítems Hay unos notas Vale Cleaner has been dispatched Wait Hostia, párate, párate ¡Ah! ¡Qué susto, coño! Vale Cleaner es eso Esto busca y limpia, ¿no? Wow, 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 wow Vale, no me puede dar, creo No me puede tocar Vale, creo que esta cosa Busca movidas para limpiar ¿No puede ser? Se llama cleaner con K Entiendo que es una referencia A algo que limpia, ¿no? Digo yo Vale Se pasea ¿Y se va para allá? No Y se pira Vale, ¿y ahora qué ocurre? Wait for Odity detected Remove odity To receive payment And punch out Vale, o sea que me he dejado algo Oye, qué guapo Me encanta el sistema de reconocimiento De la sala Como no quieres meter a personas Vale, hay algo Que no he recogido Mira, aquí está la p*** Joder Me tengo que comer todo ese proceso Otra vez De la mierda pasando Bueno, está bien, no pasa nada Vale, ¿qué? ¿Has encontrado algo? Ya está todo limpio, ¿no? Perfecto, ¿no? Dispensing keycard El keycard me lo da por ahí Maravilla Recoge recompensas El dispensador de tarjeta Creo que hay demasiada información A nivel de tutorial O sea, es bastante evidente En otros capítulos La verdad que faltaba Se ve que han escuchado feedback Pero hombre Vale, tengo ahora la morada Que es para utilizar Oh, s*** Ataca a Wilson Qué hijo de p*** Y solo puedo salir por ahí, ¿no? Es que es imbécil, tío, el Wilson Vale, un segundo Me da miedo girarme No puedo poner otra vez a limpiar, tío Para que se asuste, se vaya A ver No parece mala, ¿no? Joder No será por aquí, quizás Voy a intentar salir por allí Es que me da miedo Porque me sigue con los ojos, ¿en serio? Hija de p*** No parece mala, en plan Parece que está ahí como esperando Para saludar o algo Aunque igual me saluda Arañándome la cara O algo así, ¿no? Ah, mira, hay como dos Espérate ¿Tiene un lazo? ¿Es otra? Tiene un gorrito Uy Está Nabna Y Nabnalina En Guasquebambam y Bambalina Estos son los protagonistas Pero los malos No sé si es un lacito O un gorro lo que tiene Pero tiene algo en la cabeza, ¿eh? Igual no es la araña del principio Voy a intentar salir por aquí Esto Bueno, es que esto tampoco me ayuda demasiado, ¿eh? Nada, nada Que tengo que ir Le voy a mandar el dron, ¿eh? También te digo Le voy a mandar el dron Pero vamos, pero ya ¡Bicho! ¡A por él! Pégale a un opción Dale, dale, dale No, no Dale, dale Pégale, pégale Uf Vale, vale, ok No, ataca, no, ataca, no, ataca Ok Hemos salido de aquí Tenemos la tarjeta morada Podemos utilizar el elevador No hay nada aquí nuevo para recoger Ese bicho supongo que va a ser el enemigo de este capítulo Y vamos, ¿no? Let's go No sé, supongo que tiene un camino marcado, me refiero Y no he cogido cintas No puedo reproducir nada ahí de momento, pero bueno ¿Por qué no se mueve? Me he perdido algo Supongo Quizá el juego quiere que reproduzca algo antes de irme No tengo cintas No quiero customizar al bicho Igual tengo que estar con el dron montado para irme No creo, no, qué tontería Nunca me ha pedido eso Igual tiene que estar montado conmigo aquí en el... Ah, que no te puedes montar, no me digas eso ¿Serio? Joder Entonces, ¿qué hago? Ah, que puedo elegir el camino Hostia De puta madre Vale, ¿para dónde quiero ir? Estoy aquí Para adelante creo que es el sector progresivo No me suena haberlo hecho O el arboreal Mira, para allá, para donde vaya De los que están al lado del mío Pero claro, ¿cuál es la dirección? Bueno, yo, tío, yo le doy a consejo Aquí mismo, vámonos Mira, tira Vale, no puedo Aquí sí Vale, vale, vale Me está dando a elegir, pero no puedo elegir ¡Wilson! Ahí está, tío Si miro a lo negro No me veis, ¿eh? ¿Y si hago así? Sí, porque hay azul Ah, ya he llegado, coño Ok Tengo un casco Perfecto Hostia, pero no tengo tarjeta amarilla ¿Qué coño hago? No me lo puedo creer Hostia, Ricardo, eres idiota, ¿eh? Vale, ahora estoy en el progresivo O sea, que esa dirección es para arriba Hostia, pues nada ¿Y por qué me ha dejado venir para acá? ¿Qué sentido tiene que me permita...? He puesto todo demasiado lejos, ¿eh? Bueno, estamos ya aquí Venga, un hop ¡Hop! Ahí está Me la he jugado Podría haber ido a la mierda Pero bueno Esto ya sabe que son cosas que no me gusta leer Porque son muy largas Y yo estoy aquí para pasar sustos No para que me cuente historias Me cago en toda la puta ¿Pero cuál es el plan entonces? ¿Para qué coño me has dejado utilizar el elevador Si no puedo entrar en ninguna de las plantas Que me permite acceder al elevador? Si se puede mirar aquí otra vez un poco, ¿no? Esta sala tiene buena pinta Parece que va a ser interesante lo que hay ahí dentro, ¿eh? Uff Venga Venimos de allí al fondo Venga, vamos para allá Venga Claro, es que a ver Si el juego te esfuerza a pegarte Toda esta caminata Para cambiar entre lugares Normal que haya muchas horas de gameplay Cabrón Lo que no me gusta es sentir el juego vacío El capítulo de hoy tenía partes Que se hacían un poquito tediosas Este me está sorprendiendo Lo poquito que he tenido que hacer de momento, ¿eh? La verdad Como ahora tampoco puedo entrar aquí Me voy a rayar, ¿eh? Te lo digo en serio Esto está abierto Ah, no, no está abierto Esto está cargando ahora Estoy en el arboreal Y me faltaría el medical Que está allí Nadie, ¿no? No puedo ¡Bicho! Ven para acá, ven Mira Te ponen el tutorial por si eres tonto, ¿eh? En plan Pon aquí el dron Y reviéntalo contra un cristal Para poder entrar Esta distru... No va, ¿no? No le sale de los huevos Ah, que no puedo mandarlo contra el vidrio Me cago en la puta ¿Y contra qué lo mando? Seguramente Me sé yo los truquitos de este juego ya Uy, no me jodas que no me lo sé Hostia, parate que igual... Igual no me sé tanto los trucos Vá, te puedo entrar por aquí Ah, bueno, ya está Bueno, igual yo ahora por mis cojones Quiero pasármelo con el bug Ah, está como vetado Ya no puedes hacer eso, ¿eh? Qué putada, ¿eh? Mira, mira Te... ¡Oh! Que no Anda, que no Tira a Wilson Que hemos entrado Venga, no, por culo De cara no podré tampoco ¿Esto para qué? Tarjeta naranja Maravilla Por aquí no se ve siquiera lo que hay detrás Va a seguir la regla Peter Jackson ¡Uh! A la medusa Y se supone que yo este... En este capítulo estoy... Oye, que salas más grande Me gusta, ¿eh? Han dado un toque un poquito más acojonante De cara al tamaño Se supone que yo estoy buscando a la medusa Que entiendo que con este pedazo puerta El bicho es inmenso En el trailer ya se veía Y tengo la tarjeta naranja Antes de hacer esto Que seguramente salga Que me mata de un susto Voy a investigar que hay por aquí Por si puedo coger algún otro coleccionable O cosilla de ese estilo Ah, vale, que no puedo A ver, se puede... Se puede intentar, ¿no? No, pero si hace falta romper un... Ah, por coño, si tengo la tarjeta, ¿no? Hostia, qué puto imbécil soy ¿Qué coño hago con el puto drone? Vale, entramos en esta sala ¿Y esto qué es? No tienes discos de audio Hostia, entre los cassettes y los audios Me están rayando un poquillo También te lo tengo que decir, ¿eh? Pero bueno, aquí no hay nada de interés Que recoger Bueno, sí, sí que hay Esto es una nota Que no se alarga, por favor Bueno... Seguramente me tendría que leer El lore de esas notas Hay una mesa de trabajo Por si quiero customizar a Wilson Que la verdad no me interesa Ah, le he pillado un casco, es verdad Quiero, quiero cambiárselo, tío Hardhat Wilson Fiera A ver, Tetito, vente para acá, ven ¿Sabes cómo te queda eso? ¡Bah! Mi niño Vale, ¿qué quiero ir? ¿A por estos o a por la medusa? Pues obviamente a la medusa Y este bicho, que me recuerda a un personaje del Cuphead Tampoco sé muy bien qué hay Pero tiene buena pinta la sala Luego vamos Dice... Nablanina dice Hay alguien para cada uno Solo necesitas mirar Si, no, está claro que el tuyo está aquí, ¿no? Soy completamente igual Y a ti es el mismo ¡Asco! Vamos a entrar aquí Tenemos la tarjeta naranja Vamos a ver Uf, yo que solo no voy, ¿eh? Wilson, vente conmigo, ven Vamos a buscar a la medusa Tira para allá ¡Uf! ¡Vium! No hay daño de caída Eso me gusta Los saltos avanzan más rápido Es muy agradable bajar así, la verdad Se siente como mucho más fluido todo ¡Ah! ¡Qué susto, coño! ¡Hola! ¡Me cago en la puta! Es mucho más grande Creo incluso que el bicho verde, ¿eh? ¡Me cago en todo! Vale, supone que estaba apagado o desconectado Si no me equivoco A ver Es lo mismo que la escalera, ¿no? No cambia nada, vale Vamos a investigar sala Antes de meternos en el triful Porque está claro que este bicho va a saltar Y me va a reventar la cabeza ¡Mama! ¿Tú has visto ese bicho? ¿Le puedo tocar un... un... ¿Las medusas tienen tentáculos? Sí, ¿no? ¿Pasará algo? No pasa nada Se puede... ¡Ay! Lo estoy atravesando inclusive ¡Qué susto me acabo de dar! Que si miro para allá y se aparece Que no está bien optimizada la medusa Vale, me puedo montar encima De los tentáculos de la medusa Y no pasa nada No te ataca y no te mata Ok Chat, paso por el lado o paso por debajo Elegid vosotros A mí me da miedo de cualquier manera Yo sé que en algún momento Esto tiene una puerta de activación ¡Buah! Me va a atacar por debajo Sí, entonces todo el mundo quiere ir a ver El chochillo de la medusa, ¿no? Venga Dios, que da miedo, ¿eh? O sea, que en verdad es un juego Pero yo... Vale Vale, no pasa nada No pasa nada Lo que parece que no tiene es cara, ¿eh? Parece que no tiene cara No tiene rostro No tiene expresión, tío Kiosco de comunicación No entiendo Hostia, este bicho Vale, igual esto es el ojo, ¿no? A ver, si me traigo aquí al bicho No puedo traerme aquí al bicho, ¿no? No hay comunicación con él desde aquí, ¿no? Es gigantesca, tío Y yo no tengo esta tarjeta, ¿verdad? ¿Y entonces qué coño voy yo aquí? Me da la impresión de que me van a hacer buscar No está aquí atrás, ¿no? Ah, mira No me jodas Buena Qué buena gente, tío Menos mal Con el tamaño que tienes pídeme lo que quieras que lo hago En cuanto me dé la oportunidad de irme, me voy Vale Uy, 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 uy Uy, 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 que te estoy viendo, cuidado ¿Me ha dormido? ¿Me ha dormido? ¿O simplemente es un fade? ¿What? Hostia Este bicho estaba en el 1 o en el 2 Mira, ahora es chiquitita O está muy lejos Es chiquitita, creo, ¿no? Estoy en mitad de una playa Y esto es como un spray que me sigue, mire donde mire, ¿no? Estos eran los guays del capítulo 2 de la clase ¿Puedo? ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde me dejas avanzar, juego? ¿Hasta cuánto de agua puedo ir? Vale, hasta aquí Mmm, barrera invisible Qué recurso más barato Vale, puedo hablar con ella sin que me ataque No parece mala gente, ¿eh? También te digo que en este coche tú no has venido, por lo que sea, ¿eh? Aquí hay olas, ¿no? Sí Bienvenido a mi casa Como que no quiere ser mala, ¿no? Lo que era mi hogar No tengo el mando tampoco ¿Qué pone? Stinger Movil Coño, qué susto me he dado Estaba ahí todo el puto rato, ¿sabes? No puedo ir a por esto, ¿no? No puedo acercarme más de la cuenta a esto, ¿verdad? No, me corto aquí Qué c*** de bicho raro, ¿eh? No te estoy usando muchas cuentas, disculpa, ¿eh? Pero necesito a los niños para lograr eso ¿El qué? Gracias al adulto Mantener uno conmigo Vale, pero estás hablando un montón, ¿eh? Habla mucho, ¿eh? Este juego tiene demasiado texto, tío Guillo, mucho texto, ¿eh? Pues a mí me parece poco Vale, pues todo es un crack, tío Escapa de ahí, que no va a parar de hablar No me jodas Esto será una alucinación En la que me explica un poco su lore Que es una medusa Que cobró conciencia Necesita a los niños para no sé qué No me entera para que lo necesite Pero vamos, que es el malo del capítulo Es que me la pela para lo que lo necesite, sinceramente Recuerdo esta sala Aquí se jugaba a los cañones Solo que ahora hay gorritos de Navidad Bueno, de fiesta Hostia, esa cara es nueva, máquina Definde, ¿no? Gracias, hombre Que he intentado comerme No sé si esto es el pop de la medusa o el mío Como padre Pero bueno, ¿dónde retomo? La misma sala Vale, era yo, era yo Ah, no, ahora soy la... Era la medusa Y ahora soy la medusa Uh Cambio de personaje De perspectiva, me gusta Vale, ok Me recuerda al juego del crab Vale, mis saltos Son más altos Ok Supongo que... ¿Puedo correr más? No, siempre ando corriendo He pillado una tarjeta verde lima Y supongo que quiere que juegue a los cañones Si no me equivoco, ¿cierto? Vale Por lo menos esta sala me acuerdo como era y me la sé No puedo jugar a los cañones Pero sí, sí que puedo jugar a los cañones Ah Ah Pero... ¿What? ¿Quiere que...? ¿What? ¿Quiere que salte yo al botón? ¿O cuál es el tema? Ah, que puedo disparar Coño, qué susto Vale, de puta madre Hostia, no me hace falta... Bien, pues bien Bueno, si puedo disparar mucho más fácil, vaya Bien, ¿no? Tengo que hacerlo varias veces y ya Pues venga, dale, dale, otro Oh, tiene caída Qué guapo, tiene caída Vale Venga, va, una más Y ahora me meten los de abajo, ¿no? Vale Toma Hostia, otro más Toma, eh Ya está, ¿no? Bomba Venga, hemos ganado ¿Y aquí qué hay que me interese a mí? Este botón ¿Para qué? ¿Abrir esa puerta allí fuera? Pero aquí ya estuve en el capítulo 2 Esto es un escenario... Resi... Claro Lo de los saltos mola, hay que decirlo, ¿eh? Lo de los saltos mola Cosas como son ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Soy una medusa! ¿Sí? Vale, me voy ¡Nube! Ah, vale, vale He dado una secuencia Que no tengo yo que hacer nada Ok Me ha recordado a lo de la tortuga del... Pineapple on pizza Cómo os ha ido, ¿eh? El sheriff toster... Misión del sheriff toster Vale, que estoy en un... Este es el bicho que he dicho que hoy se parece al capge Que es así gordito, ¿no? Estoy en la comisaría, ¿no? Hostia Parecen manos los de los árboles, tío ¡Uh! Los FPS aquí se complican un poquito ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! ¿Lo puedo coger? ¡Uh! Una cubeta Ah, tuve que coger cubeta, ¿no? Bueno, primero voy a leer Misión del sheriff toster Gente, lo voy a llamar toad, ¿vale? Está cazando criminales Píllale 10 criminales Y consigue tu recompensa Place all criminals to learn when they hear about... Este es el sitio en el que todos los criminales... Ah, los puedo ir dejando aquí, vale, vale Atrapa criminales y ponlos en la cárcel Maravilla Esto va a ser fácil Llevo uno Dos, tres Llevo cogido El argentino Se lo cogió, dijo Cabrón Cuatro Cinco Seis He's not bossy But he's the boss Siete Si no me equivoco Ocho ¿Esto qué es? No sé Llevo ocho, me faltan un par Mira, aquí están los dos, jefe Por lo que sea, aquí va a pasar algo, ¿verdad? Cuando yo coja estos dos cabrones Esto está demasiado sencillo, ¿verdad? Sigue el recorrido de la luz Y salta en las luces Según aparezcan Esto es un minijuego Lo primero Me llevo estos dos mamones Voy a hacer las cosas bien antes de jugármela Press me to start round one Ahora voy Porque ahora me dará la tarjeta al hacer esto, supongo Está todo, está todo pensado Haré esto Me abrirán esta puerta Habrá una tarjeta azul, ¿verdad? ¿Se puede ver? Mira, está ahí, está ahí De hecho, ¿la puedo coger? No Vale, ya entiendo, entiendo cómo funciona este juego Así, rápido, rápido Me gusta, me gusta Hay diez criminales Abre la puerta Tarjeta azul Y ahora puedo activar el juego Que es saltar entre la plataforma y las luces, creo Venga Vale Vale ¿Cómo? Es que me da miedo ahora Si bajo me muero, ¿verdad? Vale Vale, luz Sí ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, sí? Vale Bien Está bugueado, ¿verdad? Está bugueado, puede ser Tienes que saltar Venga, a ver Ronda uno Ping 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 ¿Dame otras tres? Ping 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 No Me cago en la puta Bueno, yo sigo Ping 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 Eh Bueno, me lo he pasado un poco por los huevos las normas Pero me lo he pasado Gorrito para el drone De locos Aquí no había enemigos, ¿no? O sea, aquí no me perseguía nadie Así palmaba, ¿no? Maravilla, ¿y ahora qué? Ah, vale Ahora para volver ronda dos Venga, vámonos Ting 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 Vale Ting Tum 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 Vale Ole, ole, ole Ola mierda de juego, la verdad Eso simplemente pega saltitos, ¿no? De hecho, no sé porque me da la impresión de que si no hubiera... Qué susto, coño Si no hubiera saltado... No viene nadie, ¿no? Si no hubiera saltado... Mírame, por ejemplo Ah, esto siempre ahí, ¿no? Es raro Es inclusive tenebroso, ¿eh? Está bonito, eso sí La verdad que bonito es Son al azar Ya, ya, pero que no entiendo entonces el minijuego Sabiendo que son al azar Pero sin más Me lo he pasado Estoy contento Me gusta que haya salas nuevas Eso me gusta ¿Esto qué es? Ah, como que un... ¿Me puedo subir ahí? Como que de una puerta puedo saltar a otra Pero son puertas incrustadas en la pared No entiendo esa instrucción Esta es la de antes Vale, estoy en la sala de antes Stinger Flynn en la medusa, ¿vale? Dime Sí Hostia ¿Cómo? Me vas a decir que entre, ¿no? ¿Y si me la juego y entro, chat? Dice que no entre Que es peligroso porque él está dentro ¿Me la juego y entro con dos cojones? A ver si lo mato de una Me voy a comer una mierda, ¿no? Igual A ver, voy a mandarle a Christopher Espérate Chris Analiza Traquea Hostia No voy a ir, ¿no? Vale, tú quieres que yo vaya al sector médico Si vengo de aquí Y he pasado por acá Y ahora estoy aquí Ahora tengo que ir al siguiente Que es allí Vale Bueno, a ver este mapa con todas las luces encendidas Rollo con iluminación What up No me lo puedo creer Espera Es el inicio ya Pero yo no he pasado por el sector médico Es para el otro lado Ya, pero para... Qué raro Ah, igual sí que pasé por aquí Pero no podía entrar, ¿no? Es verdad Sí, tenéis razón Pasé por aquí pero no podía entrar Vale Y lo que pasa es que no tengo tarjeta Ah, sí, sí que la tengo ¿Dónde he cogido yo esta tarjeta? ¿Quién me ha dado a mí esa tarjeta? No lo recuerdo, la verdad Vale, parece una zona bastante rosita No parece que vaya a haber sustos cercanos O por la zona Aquí hay una puerta tapeada No sé por qué, la verdad Pero bueno, yo aquí investigando Hasta que encuentre algo Esto qué Son luces Sí, hombre No voy a entrar No me interesa No hay nada No hay ninguna tarjeta No hay ninguna cosa extra Mira, aquí tengo una entrada Que la que puedo darle La verde lima Ah, no, es verde normal Podrían poner colores un poquito más distinguidos entre sí Pero bueno Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Oh! Háblame, háblame, háblame Dime quién es este señor Vale Me cago en... Otra vez Todo, todo, todo Ah, que lo voy soltando Vale, que lo voy soltando ¿Qué? Vale Vale Vale, ah bueno Okay Vale Los botones en las paredes también funcionarán a veces Cuando eso ocurre, acceder a los que están abiertos con tu dron El exceso de Gevanium que puedes encontrar en la sala Se desplegará cuando cualquier cosa malfunciona O cuando una concentración es necesaria para ser entregada La procedura stop si alguno de los cuatro se desplega completamente Y lo que ocurre en el próximo no es bueno Solo los mejores de nosotros realizamos procedimientos de Gevanium Pero no tenemos mucho de una opción ¿Cómo anda? Buena suerte Vaya coña Ragnar No, no, no Vale, está tumbada Bueno, yo os voy a ser sinceros, chat Yo no me he enterado de lo que le tengo que hacer Entonces, yo voy a coger la jeringa Voy a darle a dos botones aleatorios, por ejemplo Desde aquí No le puedo dar, perfecto Vale, le doy a ella con la jeringa Genia, te voy a pinchar un tema, ¿vale? No le puedo pinchar Pues te voy a sacar una muela A ver, no, tampoco puedo No puedo hacer nada, ¿no? Solamente puedo ¿Puedo dar esto? No ¿Puedo darle esto? No Y eso tampoco ¿Qué puedo hacer? Vale, empezar procedimiento Ok Vale ¿Qué es esto? Hostia, no entiendo nada, ¿eh? No entiendo Uy, me está apareciendo mucho el FNAF Security Breach Lo del laberinto Uy, que me piro de aquí, ¿eh? Hostia, que va, ¿eh? Que va, que va, que va, que va, que va ¿Qué hago yo? ¿Qué quiere que esté todo en verde? Me ha dicho Vale, está todo en verde Entonces ahora puedo hacer esto Amarillo Amarillo, amarillo es Rojo y verde Toda la vida Rojo Y verde Hostia, pero esto no Una jeringa Vale, jeringa, jeringa, jeringa Perfecto Jeringa Y se la inyecto, ¿no? Hostia Vale ahora esto Hostia, que pereza No puedes manejar esta sustancia sin herramienta Hostia, no Hostia, que palo Que tengo que estar con cada Uy, me pido Que poquito va a durar esto Que poquito Cuando chifla, ¿qué es? ¿Que viene? Venga Rojo Rojo y rojo Jeringa Y cato el rojo Se la inyecto a mi niña Venga Herramienta No han cambiado las luces Perfecto Tic Van a cambiar ahora, ¿no? O no Amarillo Pero ha cambiado esto Y no puedo hacer el amarillo yo primero A ver Rojo y verde ¿Y qué pasa si no cambio las luces, tío? Jeringa Uf, va a saltar esta chaval Y se la pincho Venga, disfruta Ahora otra Venga, dame otro color Vale, vale Lo voy pillando A ver si me da tiempo y no me mata Venga, dame otro color Dame otro color, padre mío O no me das color Hostia, el puto drone Ya, ya, ya Ya me he enterado, ya Dale, dale, dale ¡Dale, padre! Naranja Rojo y rojo, ¿no? Jeringa Rojo ¿Qué? ¿Qué chifla, tío? No entiendo lo de que chifle, tío No lo entiendo, de verdad ¿Qué? Hostia No te ha gustado ese, ¿no? Ese no era, que no Vale, ya, ok Entiendo Hostia, qué coñazo, chaval ¿Qué era? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que he fallado, tío? Que tengo que ser más rápido y ya está, ¿no? N Me cago en su puta madre de los botones, tío Venga, dame, dale al botón, anda Hostia, de verdad, tío ¡Puta mierda de dron! ¿Le quieres dar a eso? Oye, oye No, ya, mátame Mira, no Bambalina, mátame, mátame No voy a intentarlo Mátame, mátame, mátame ¡Qué mierda de dron, tío! ¿Cómo coño no le da al puto botón, tío? Que es imbécil Mátame, mátame Me la pela, eh Que me mate, que me mate Me la pela Salta ya Me ha desviado la cámara No he podido ni verla Ese de subnormal Morado Supongo que es este Rojo y azul Rojo y azul Llego la jeringa, ¿no? Venga Damelo, 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 damelo Maravilla Se la doy a mi colega No hay botón encendido Cojo la llave De puta madre Ya está Gracias, Bambalina No se llama así No me... No, no Tú me acabas de hacer Encima Me va a matar Hija de puta Que te acabo de curar Tú me acabas de hacer Pasar por la puta peor misión Probablemente del videojuego Para darme una puta cinta de audio Que será el mismo imbécil Que graba lo del Bambam Diciendo Well done Now you saved Bambalina Y yo que me la pela Por favor, no me ataque Que te acabo de salvar Gracias Como esté aquí fuera Me vaya a pegar un susto Me cago en su puta madre Te lo digo, eh Y nada, perfecto Vale, tenemos Una tarjeta de audio Dime tú ¿Para qué quiero yo eso, tío? Dime tú Escúchame, nos ponemos salvajes Ponte el gorrito de cowboy, jefe Y también el color ¿Dónde estás, genio? Bueno, está ahí dentro Mira, mira el capullo Lo que me va a decir Mira, atento, eh Ya lo tengo ¿Pero qué te importa? Hora de una unión arácnida Vale, tengo que juntar Buah, ¿dónde era eso, tío? ¿Dónde estaba eso, chat? ¿Dónde ha dicho? ¿Ground ha dicho? ¿En el ground, no? ¿Dónde ha dicho? Me cago en la puta ¿Has dicho en el acuático? Vale, estoy en el médico Es que está muy mal indicado Porque desde aquí ¿Cuál es, tío? Es que esto está muy mal indicado Esto no puede Me lo tienes que poner el puto cartel Aquí en el suelo Ve al acuático Voy a probar aquí Es que no va a ser, tío Verá que... No, esto es el progresivo Me cago en la puta Creo que estoy yendo al que no es, tío Muy mal Este juego O sea, mira que realmente El juego está bien hecho Pero lo han pulido como un culo O sea, macho El juego está bien Los personajes asustan Y las misiones son entretenidas Eso está ok Ey, puedo ver atrás de las paredes Cuidado con eso Esto es el ground, ¿no? En el progresivo estoy Me cago en la puta, tío Lentito el juego, eh Lentito Vale, ¿esto qué? Estoy en el arbóreo Aquí es donde tenía que venir, ¿no? Vale, lo del altavoz estaba aquí Me acuerdo I remember Vale, el bicho Hombre sigue ahí El macho sigue ahí Míralo Y aquí está el altavoz Let's replay What? Assembly card Ah, vale Que lo que he hecho ha sido eso Ah, lo que he hecho ha sido Que se revienta en el ojete No puede ser, a ver Mira, mira, mira Lo que acabo de hacer Es que se encuentren, tío Bueno, un poco la física De la luz ahí regular La bambalina curada Y este Y se van juntos ellos, ¿no? A vivir su vida, ¿o qué? Escucho con la lengua ahí Va a todo salido, mi colega Era un ruido para ver Para verse Si era como No me abra, ¿eh? Ah, ya no es malo Maravilla La historia está guay Se hace un poco pesada Porque los minijuegos y tal Se notan un poco chunki, ¿sabes? Como un poco Uf, difícil de manejar Pero está bien ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? La pantalla Se ha caído un bicho ahí Se ha vuelto loca la p*** pantalla, tío Bueno, lo bueno Que los bichos ya no son un problema Creo que esos ya No son enemigos A este tío no tengo que volver a verlo, ¿no? Yo creo que esto está todo bien De hecho, al sheriff ese Yo ni lo vi, ¿eh? Ese bicho yo ni lo he visto Pero bueno Vale Pues hemos terminado con esta misión Demasiado tamaño le han dado al juego Tengo que decir, ¿eh? Son escenarios demasiado grandes Incluso para un juego ¿Esto qué es? Ah, un gorro Ah Otro gorro de fiesta diferente No, hombre Pues me ha dado una cosita más original, tío Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque no me ha dado indicaciones de nada ¿Ah? Hostia No creo, ¿no? Has abusado de la hospitalidad Pero si Estabas salvando a tus amigos, Maki Te he hecho una oferta Pero adivina qué Hace tiempo que debiste aceptarla ¡Que no me puedo ir! ¿Qué hija puta? Me va a matar Los niños serán, ¿no? De quien se refiere, yo creo Uf, rarilla la animación de la pata, ¿eh? Es como que te duerme la medusa cuando quiere, macho Pero si puede hacer esto ¿Qué sentido tiene seguir peleando contra ella, ¿sabes? Si en cualquier momento te puede sodomizar Venga, va, otro flashback Estoy con la familia Ah, mira qué lindo Opción peluche Esto sería guapo, ¿eh? Este es el bambam, ¿no? Qué guapa la iluminación Me gusta ¿Tienes juego en el móvil? Tu puta madre, me cago, la verdad ¿Sos que has sido? Dale una hostia, papá No, no, que luego los dachen de maltrato ¿Cómo me la pela la historia, chaval? Mira que sé que a lo mejor la historia está guapa y todo Pero es un lore tan aburrido y tan pesado, tío Mira detrás, tío Ah, hostia Viene la araña, familia, ¿eh? Esto es una canción que está poniendo el padre Son araña tomando curva también, ¿eh? Toco, toco, toco Es como la niña del exorcista mal Con artrosis Qué pesada eres, mamá Esto nos va a pillar, ¿eh? También te aviso yo Que nos va a pillar No lo estáis viendo ninguno Papá, duérmela Capitán, ¿quién es? ¿Niño? ¿Ah, soy yo? ¿Yo bien? Ah, no, es niño, es niño Sube el volumen No, no sabe nada mi niño Uy, se pira, ¿eh? No, no, no Viene, viene Estaba cogiendo la posición para venir Creo que tú eres la araña Pero está Mal puesta Yo soy la Qué pesada es Yo soy la bambalina Yo soy la novia de la araña No creo, ¿no? ¿Me lo está diciendo a mí? ¡Hostia, papá! ¡Papá! Anda, eh, por chulo Por echarme la bronca ¡Desmira! Ahora sí mamá se calla 100%, ¿eh? Vale, vuelvo a hacer la medusa Tengo los mismos ataques Y también disparo los rayos estos ¿Qué es eso de ahí? Pero no soy tan grande como la medusa, ¿eh? ¿Le puedo disparar a esta cosa? Sí, 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 le voy No, no Quiere que entre, ¿verdad? Pero claro, si yo entro me la llevo puesta, ¿cierto? My luz Ah, coño, que está ahora en dispararse Está muy rota la medusa, ¿eh? Poder disparar a lo lejos, tío Vale, tenemos luces Aquí ya no hay nadie Por algún motivo que desconozco Porque no hay puertas para haber seguido Y se puede seguir por el pasillo principal Vale, y ahora quieres que me haga un aim trainer, ¿no? Hostia, que saltos pegas No me acordaba ¿Ah? What the fuck Toma Toma Este hasta ha tocado Este también Uy, no he llegado a ese Creo que es el que me queda, ¿no? O este, 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 este Este es el que me queda Entiendo, entiendo, entiendo Ven, chulo, ven, 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 ven Uy, no ¿La quieres? Hostia, me está rayando un poco, ¿eh? Coño, menos mal Como me lo pongan más rápido, no voy, ¿eh? Aviso desde ya que no voy a ir Nunca me han terminado de gustar los botones de este juego Nunca sé si están bien apretados o no, tío ¿Esto qué? No, me... Soy buenísimo Vale, la última Ya, ya, no, sí, 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 sí Además he venido a jugar esto, ¿eh? Yo me he metido yo al puto cartel Bambam A hacer... Venga Venga, vámonos Bien Uy Bien, ahí también, ¿ah? Toma Me queda uno Toma, de puta madre Dame el pasillo este Bueno, creo que llego, ¿no? ¡Bumba! ¡Bium! Venga, ¿esto qué es? ¿Te imaginas que ahora va más rápido todavía? No, me afectaba ya No hay sustos aquí Perfecto Ah, esta es la cosa con la que he curado antes al bicho Ya me lo he pasado, perfecto No me gusta que haya tanto fundido Me gustaba cuando era más lineal Pero bueno, supongo que así le da también más profundidad a la historia Hostia, no Creo que han matado a la araña, tío Y esta es la profe, ¿no? Bueno, el sustituto se ha ido a Huelva Iba a preguntar Profe, ¿estás ahora en mi contra? ¿Me quieren matar o me ayudas? Ahora parece maja Vale, que va a aprender el juegue, ¿no? Perfecto ¿Ya estoy jugando? ¿Ya? Vale, ¿dónde está la instrucción? ¿Por qué no me he enterado, amiga? The Super Secret Jumbo Josh Lunge Are you cool? Pa' entrar, hombre, si soy cool No me entraña ¿Qué voy yo? You were cool enough to enter Vale, estoy cogiendo cosas Cogiendo cosas Ah Ah, vale Entiendo Ok, me estaba rayando ¡Compi! ¿Que te ha dejado la novia o qué? ¿Que te la voy a conseguir a cenar, tío? A ver, esto es pa' cerrar las puertas Esto va a abrirlas Vale, esa parte la entiendo Uy Esta como que me mira, ¿no? Esta tía se... Ah ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Dónde me está? Estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado Estoy sentado Estoy sentado ¿Quién viene? ¿Por aquí? Ah, vale, el bicho verde, ok, ok Bueno, este no me da miedo ¿Qué dice? ¡Ah! ¿Me ha matado? No, no ¡Ah, joder! Vale, 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 vale Que tengo que dejarlo todo como estaba Para que el tío no sospeche, creo Creo que se trata de que las cosas que cambien tienen que estar en el mismo orden que como estaban Para que el tío no se emparanoie Y esto es el entrenamiento, ¿no? Te cagas Eh, todo menos el primero, ¿no? No tienes cubos para colocar, entiendo Vale, y si hago una cosa Amarillo Verde De abajo arriba, ¿vale? No Rojo, gris Amarillo No Gris Rojo Verde Estaba así No No Estaba así Y ahora coloco estos cubos aquí y me siento cagando, hostia ¿Dónde pongo el otro? Ah No, no, no Oh, mierda Vale, entiendo, entiendo Ya entiendo, sí, ya entiendo No, hombre, no Vale Hay otro cubo aquí Vale Los cubos esos están bien La puerta estaba abierta, ¿no? Los cubos, cabrón Pero no entiendo, no entiendo Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Nada? Dejo todo como está ahí y no me mata A ver ¿He hecho algo mal? Avísame La puerta que estaba abierta, mi puta madre Vale, por lo menos el susto es bastante light Y ahora ¿Qué tengo que hacer con estos cubos? ¿Dónde, dónde coño los tengo que colocar, tío? No entiendo Oh, no, párate Me llevo las naranjas Los pongo, supongo que aquí ¿Puedo colocar uno? Es que no entiendo esto, tío Vale, voy a hacer una cosa Voy a dejarlo todo como estaba Excepto No, mierda Las puertas estaban abiertas Fuck Abre, 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 abre Voy a dejarlo todo como estaba Excepto que ahora tengo dos cubos Esa va a ser mi primera ronda Están bien colocados, ¿no? Sí Y ahora me siento Dale ya el tiempo muerto, amiga Dale el tiempo muerto Eso va a ser lo primero que voy a hacer Venga Me siento, me siento, me siento Vale, vale Voy a probar primero esto Está todo bien Está todo bien, perfecto Perfecto, venga Vale Cubos No Naranja aquí no Naranjas Los naranjas supongo que tienen que ir No ¿Dónde van los putos cubos naranjas, tío? No, 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 no No sé qué de hacer, tío Arriba hay una naranja Vale, primero Lo que tengo que hacer primero Es coger el cubo naranja de arriba No me da tiempo ya Voy a esperarme a la siguiente ronda Uf, qué perezo Voy a esperarme a la siguiente ronda Pero entiendo, entiendo Más o menos lo que tengo que hacer ¿Qué más hay por aquí? A ver si puedo investigar un poquito Venga No tienes que dejarlo estático Vale, es para irnos moviendo todo el rato, ¿no? Pero ¿y de qué mes...? Ah, y esto es para subirme Para poder saltar la barrera para el final Vale, lo entiendo, lo entiendo Buenas tardes, compañero Vale, voy a hacerlo Voy a hacerlo todo bien ahora Está todo en su orden Se pira Y me voy Voy a hacerlo rápido Venga, voy a hacerlo rápido Voy a poner un cubo aquí Otro aquí Y voy a subirme Pam 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 Pillo este cubo Pam Me llevo este Me llevo este Porque el tío supongo que puede chequear Que eso está así Y ahora aquí rápidamente Coloco aquí Uno para qué, ¿no? Ah, vale, sí, entiendo Uno aquí Otro aquí Y aquí no llego ni de puto fly, ¿no? Sí, sí que llego, vale ¡Mierda! Venga Está todo bien Solo tengo que coger los cubos Y cerrar esta puerta Acuérdate, Ricky Creo que llego Sí Lo cojo y me los llevo Y ahora Sí, me comen la p***a Te va a matar a ti el bicho Porque la ecuación Voy Deja todo como está Por favor, no me toques los cojones Ese cara Igual infinito Es correcto Está bien, amiga Está bien Corre, corre, corre Bien Esta está igual de caca que yo, ¿eh? ¡Mierda! Tiene que haberla borrado, ¿verdad? Voy Voy rápido No me puedo bajar de la silla Menuda p***a Qué hija de p***a Pero que la mate a ella, ¿no? Que la ha pintado la gilipollas Como me eches la bronca La tenemos Como me eches la bronca Llamo a Irene Montero Y te enteras de cómo va la situación, ¿vale? Me cago en toda tu p***a madre Te lo digo así, máquina Shirley Vale, pero ya me sé el orden Ya me sé el orden Ahora empiezo desde el principio, ¿verdad? ¡No! Me cago en tu p***a madre Borra eso Resuelta O sea, pa' aquí que viene mi colega ¡Ah! Está todo bien, creo, ¿eh? Creo que está todo bien La puerta la he cerrado Creo que está todo bien ¿Ebaristo? Eres una cabrona con la p***a ecuación Ya podría haber ayudado a borrar Está todo bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? Maravillada, ¿no? Vamos Tal que no Venga Y ahora esto es lo último, va No sé bien cómo va, pero me lo imagino Abre Cubo Cubo Pum Pum Binge Vale, tengo cubos de sobra Tráete aquí al dron, hijo de p***a Voy a poner cubos por todos lados Bien Pasa pa' allá, Charlie Pasa, pasa, eso es Vale Ahora aquí Bien ¿Esto pa' qué? No sé qué ¿Cuál es el último botón? Un botón, está todo bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? He abierto algo No sé qué ¿He activado el último botón? No ¿Este? Me tiene que dar tiempo, eh ¿Y el último aquí? No Vale Nos piramos de aquí Nos piramos de aquí Cogete esto rápido No me da tiempo No me lo creo Soy genial No me lo creo Dime que sí Evaristo, está todo en orden ¿Verdad? Hostia, que esto era un entrenamiento Que esto era un entrenamiento, creo Ah, no Vale, en training Vale, vale, menos mal Menos mal Pensaba que esto era la práctica Digo, no ¿Cómo coño? ¿Qué ha pasado? Hostia, profe, voy contigo ¿O no? ¿Puedo? Voy yo contigo De hecho, te voy incluso adelantado Porque me la pelas bastante Y me has jodido con una ecuación Me voy a poner delante Incluso si me ha llevado Yo no quiero andar Pepino Ahora estoy parando, ¿no? Te acabo de romper un poco, puede ser Con toda la cara nabo Efectivamente, ¿verdad? Estás buscando ahí salida Que no, no hay manera, ¿verdad? Ay, 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 ay Venga, anda, pasa, chula Vamos en plan equipo, ¿vale? Ahora somos tuyos Que me dan más rollito este juego ¡Los chulos! Que he visto en training Y digo, verás tú Que no le di a acabar entrenamiento No, no vas a ver al novio, ¿a que no? Sería tocado de polla Vale, esto es el canguro Que no lo he conocido todavía Va a su sala, efectivamente Va a su sala Yo sé que vas aquí, ¿verdad? Esta es tu casa No, tampoco Cojo la cinta Genial ¿Cuál es el plan? Ah, esto es la sala del principio Estaba esto cerrado Pelada, ¿eh? Un poco Ni, ni Ah, ya está No creo, ¿no? Estamos en la lobby principal ¿El tema cuál es? Explícame No te pondrás ahora en plan Evil, ¿no? Y me matará Ah, vale, ahora puedo reproducir la cinta Me ha traído aquí para que produzca la cinta Cierto No tiene cinta, como que no ¿Qué pasa? Hay que tirar la silla, chula Vale Esto es un... ¡Ah, los niños! Son los putos niños, tío En la habitación de los flamencos Del primer capítulo Si no me equivoco, ¿no? Son los putos niños en la habitación del flamenco O sea, que los niños están ahí Vale, tengo que ir ¿Cómo voy para allá en el ascensor este? Pero claro, no tengo esta tarjeta ¿Me queda en qué sala no he entrado todavía, tío? Porque no he cogido movidas, ¿no? No puedo irme, ¿verdad? Eso es así, ¿cierto? Eso está en la progresiva esa La sala esa de progresión Genial He visto a mi hijo En otro sitio ¿Te vienes o qué? Me ha caído bien al final con la tontería, ¿eh? O sea, me ha tocado un poco la p*** Vale, estoy aquí Supongo que tendré que irme para allá ¿No? Digo yo Bomba, pues nos vamos, nos vamos Nos fuimos Bueno, bueno, bueno Ah, ¿pero qué hago? ¿Pero por qué estoy aquí? Oye, este juego está rotísimo Las direcciones están indicadas como un culo, ¿eh? Ahora estoy en el arbóreo este, tío Ya le doy toda la p*** vuelta Dame la pera Y el último este Una vez llegue Joder Hostia, me cago en todo Bueno, venga Es el último sector, señores Son cuentas matemáticas ¿Dónde está mi Charlie? Está aquí, genio Lo primero que voy a hacer es romper esto A ver si puedo No, porque hay una puerta No, no hay puerta para entrar Igual esto Me ha dejado ¿Esto no es un cristal? Ah, esto está mal configurado, ¿eh? No me debería dejar impactar con el cristal Bravo, que no se puede romper Me encanta este bicho Me mola mucho Tarta Beard dice Protege a los que quieres Ellos te quieren de la misma manera No sé, bueno Vale, aquí hay una tarjeta negra Que se utilizará para algo que desconozco Esto es una tarjeta verde lima Que sí que la tenía Ya Ya Bueno, los bichos chicos nunca han sido un problema Ha sido un problema la madre Así que este voy a cogerlo, ¿vale? A ver Chulo, ¿eh? Y en verdad lo he dicho O sea, en verdad estaba escrito Vaya, que de gratis, ¿no? O sea, esto Me ha gustado Porque no había, no había habido susto así de gratis Pero es simplemente que no me acerque a ese puto niño Vale Yo dejo la puerta abierta y a ver luego si entro Vale, a ver Huevo igual a Digamos que uno ¿Vale? Venga ¿Esto está bien o...? Bueno, debería haber abierto, ¿no? Igual la madre viene a atacarme si me equivoco No lo sé, bueno Huevo uno Huevo más huevo Dos Parece que es correcto de momento Pollo más huevo Vale, pongamos que pollo vale dos Pollo más huevo Bueno, no Pongamos que pollo... No sé Te tiro el rollo Pongamos que pollo rosa Venga, vale tres Tres más uno, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Toma! Creo que es correcto Vale, y pollo rosa Que era tres menos uno Sería dos Tres menos uno, dos Creo Si el verde significa correcto Es clavado ¿Qué pasa? ¡Ah, coño! Hostia, qué putada Espérate, espérate Ah, mira, creo que ha acertado Creo que lo ha acertado sin querer, ¿eh? Porque mira El huevo es uno Uno más uno más uno, tres Los pollos no lo sabemos Pero sabemos que este es dos Por lo tanto, que menos dos da dos Ah, pues no, no era tres Era cuatro ¿Qué hago? ¿Lo puedo cambiar? No Esto era cuatro, tío ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ah, sí, sí! ¡No! Era cinco, era cinco Esto hubiera dado cinco En plan, pollo rosa más uno Que es cuatro más uno son cinco Esto debería ir aquí, tío Me he hecho un lío, ¿eh? ¡Qué imbécil! Vale, ahora ya sabemos eso Vale, dos más dos, cuatro Dos menos uno, uno Dos más uno, tres Y esto, pues cuatro, ¿no? Esto ya lo tenemos que... Cuatro ¿Cómo que no? Ah, el que está mal es este, vale Hay que hacerlo Vale, 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 entiendo, entiendo Venga Ahora sí, maravilla Esto abre esta puerta Por lo que sea me da más confianza que esa Y que ese pollo Por lo tanto Hola, un bicho nuevo, me encanta Mr. Cable, men ¿Qué son como tornillos? ¿Qué coches son, tío? Fuego artificial No sé lo que es, parecen tornillos Dice Sé tú mismo Da igual el precio No como yo Parecillo No es el mismo Genio, tú me vas a... Uf, ya no me fío de tocar a nadie, ¿eh? Ya no me... Ya no me... Como un tornillo en Segway No, bueno Vale, puedo abrir esto Es que ahora me apetece tocarlo Me cae muy bien este bicho Me identifico mucho Venga, el dron de momento No me fío de una mierda de ese cabrón, ¿eh? Es como un robot Yo lo llamaré el tornillo, ¿vale? ¿Por qué esto? ¿Por qué me estás dando tantas puertas De ventaja o de distancia? ¿Qué ocurre aquí? Uy, uy, uy Aquí va a haber un movidón ¿Esto qué es? Ah, sí Será infinito Igual es infinito, ¿eh? Esto es O lo típico La típica movida infinita Que es infinita Y punto Que no debería Vale, no, no es infinito Tiene... No es procedural Esto... Vale ¿Esto qué es, tío? No identifico... ¿Es una lengua? Vale, es el diablo que saca la lengua El diablo rojo Pues hay que tirarle un cohete Según este jeroglífico Y esto es Volumen igual a botón rojo Igual a cohete Vale, o sea Necesito hacer un sonido Para que se active el botón rojo Supongo Y darle con el dron Si no me equivoco Mira, ya lo tengo en la otra habitación O sea que se puede entrar ahí De alguna manera Venga, va Entramos con dos cojones Y eso da un cohete Supongo Supongo que es un cohete Bof Hostia, puta Eh... Ya Ya, pero es que yo Digimon no lo veía, eh Espérate Me va a pegar una opción ¿Pero qué hago yo? Vale, me tengo que mover Me tengo que mover por las tablas, creo Vale, me tengo que mover Y ya está Corre, corre, Ricky Corre, que este... Pero para acá Para acá no va la lengua, ¿no? Espérate ¡Hola! Hostia, estoy fuera Estoy rico Bueno, aquí me salvo de todo, creo Aquí estoy a salvo ¿No? ¡Dispara, chulaco! No va a disparar Me he muerto, eh Estoy aquí ¡Ojo! ¡Hop! Ah, no me da Vale, ¿cómo escapo de aquí? Ricky, pienso Vale, por aquí Perfecto Perfecto No me ha dado Pero no puedo saltar A donde están ellos Debería subirme ahí arriba Vale, hay un botón rojo ahí Dame, dame Dispara, dispara, chulaco Eso es Dispara, dispara Eso es Uf, que me la llevo Vale Drone Dale ahí Vale, esto parece el boss final O algo así Este me mete con la lengua Espérate ¿No? Sí Submuerto Vaya hostión, chaval Y se queda ahí Vale, perfecto Botón hecho Pero no hay más botón ahora No lo ha dado, ¿no? Igual sí, no sé ¡Mierda! Uf Vaya hostión, chaval Vale, tiene Ah, tiene que romper esto Creo que con los huevos Creo Creo que tiene que romper esto Con los huevos, ¿no? ¡Hop! No No No, 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 no Pues entonces no lo entiendo, eh Tío, me estoy rayando ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Esto qué es? Espérate que me pega el lenguetazo Submuerto No entiendo Estoy perdido, tío Ah, me tengo que subir a la lengua ¿Puede ser? Tengo la lengua He hecho algo con la lengua He hecho algo con la lengua del Notas, creo Uy, se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Me pega otro lenguetazo Voy para allá Necesito un cohete para colocarlo Ah Vale, quiere que coja un cohete ¿De dónde saco yo un cohete, compadre? Buah, rayada heavy esa, eh Botón igual a cohete Ah, está encendido ahora No, vale, vale, vale Tira ahí Eso es Bien Venga, va Voy a pasarle el dron para allá Actívate lengua Actívate lengua Actívate lengua Eso es Mando al dron Aquí Jeremías ¿Dónde está? Tírale Perfecto Creo que tengo un... Vale, no tengo que darle a todos los botones Si no me equivoco Vale, yo me quedo aquí hasta que esto se encienda Básicamente, ¿no? Yo creo Está en el suelo, cabrón Ah Que antes... Ah, que antes lo que le puse fue un cohete No me lo puedo creer, tío Que antes lo que le puse fue un p***o cohete Vale, el cohete me lo ha tirado al suelo Ya entiendo, ya entiendo Y ahora lo cojo Y se lo meto en la lengua Vale, joder Es fatal, eh Eso es Venga Lo lleva cargado, eh Perfecto Y me queda solamente un botón No, sí, este A ver si este carga para tirarme... Ah, no, esto es lengua también, sí Vale, ya le he metido el cohete Pero ahora me tienen que activar esto, tío ¡Drone! ¡Me cago en tu p***a madre! ¿Va a tardar más en dispararlo? ¿Y yo quince minutos para lanzar huevos de los cojones? Venga ya, tío Qué p***a Me ha metido con el huevo, tío Que era lo más fácil de esquivar, tío Porque si no me mataba Venga, que te la vas a llevar, chato Bish Bomba Venga ¡Vamos! Espérate No, no, no Párate Ah, vale, sí, sí Hostia, que caída más rarilla, ¿no? Pero esa puerta sí que... Vale Por curiosidad voy a ir a esa zona a ver qué hay, tío Por lo que sea me dejaba ir a por ellos, eh Me permitía ir hasta donde estaba Mira, hay gorros, tío Y una nota Dime qué es de las cortitas What the f*** Puede parecer un coleccionable, la verdad Gorro Y gorro No sé para qué son, eh Igual no son gorros para el drog Igual son coleccionables para noia Pero bueno, yo me los llevo Ya que están Vale, ahora que tengo Ahora que he matado al bicho Y que me deja volver para atrás ¿Qué me espera? Vale, el bicho este está aquí Me parece que vaya a atacar, ¿no? Uf ¿Puedo interactuar con él? Le doy ¡Ah! Como tu páncreas Hostia, los gritos eran pa' algo Mierda Los gritos pa' qué eran Había un grito igual a cohete Espérate, tú me estás diciendo Un momento, un momento Tú me estás diciendo Que podía haber matado Yo no me asomo ahí Ni de p***o fly, eh Lo aviso ya Hoy no voy a ir Porque mira quién hay ahí Es mi colega Vale, tú Uf Es que me va a atacar el cabrón este, tío Vale, espera, espera Si grito aquí, ¿qué ocurre? Uy, uy, uy Ah, es lo que tengo que hacer Para poder pasar sin tener que acercarme Hostia, que son dos Dice, ¿cómo? Tame, ¿qué es, tío? Atraer, baitear Pilla high ground Salta Sí, hombre Que aterriza en su espalda Pero si está a dos pisos por encima mía Interactúa a mitad, en medio Sí, pero claro ¿Y si el high ground quizá se refiere a esto como high ground? Oh Una cinta Jefe No se puede por aquí, ¿no? Está Está Por los cojones, ¿verdad, papá? No, no, no Uy, espérate, igual No, no, ahí para invisible aquí No permite que suba yo aquí Pilla el pollo No, no No, porque el pollo si lo cojo me salta a la madre Me ha pasado antes, tío Mira, mira, mira Ya no están los padres Ah Le salto en la espalda Oh Ah, también ¿Es domar? ¿Era domar? Espérate, que igual soy colega Mira, mamá Me hacía tu mano primero Se lo dio a la madre Me he hecho como colega, ¿no? Del pollo No me bajo de aquí ni de coña Esto es un seguro de vida, ¿eh? Y este corre un montón encima Hostia Vaya galletón me va a pegar con esta pata Que te impulsa tan vigorosamente Me niego a aceptar Que sean tus instintos paternales Protectores No, yo que me la he dicho En las instrucciones ahí Y el tornillo ¿Para qué coño era, tío? ¿Para baitear? ¿Para que no me atacaran o qué? ¡Oh! Se ha cargado al hijo de puta Ven, Charlie, ven Pa' acá Ven, bicho Eso Vente, ven Ataca, ataca Al hijo de puta este Atácalo, atácalo Mételo en opción ahí Como la mayoría de cosas Tenía razón, tuviste ayuda Y yo, qué pesada la medusa, ¿eh? Muy pesada, tío Básicamente Tenías que quitar al pollito Del alcance de la madre Ah, vale, vale Que con el tornillo Lo que hacía era distraer al pollo Para que se fuera con el grito ese, ¿no? Que si no le daba el grito El pollito no se movía, ¿no? Vale, entiendo, entiendo ¡Oh! Lo ha tirado O lo ha dejado caer El niño ¡Wow! Mantén la W para acelerar Mantén la S para frenar Es mentira, ¿eh? No estoy haciendo nada Ah, vale, sí, sí, sí Raid rule Blue light Cross first Pink light Cross first ¿Qué? Pink y... Ah, vale, primero O sea La rosa Tiene que pasar el rosa Y el azul Tengo que pasarlo yo ¿Ok? Vale, esto es pink Así que le tengo que dejar correr Pasa tu cariño Pero se supone que somos pareja, ¿no? Esta es azul Tengo que pasar yo ¡Hasta luego, pringao! ¡Qué os fallen! Vale, esto que es Azul Tengo que pasar yo Ah, que viene el tío detrás nuestra Entiendo, nos está persiguiendo Vale Bien Rosa, cariño ¡Hostia, párate! Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido Se me ha ido Ah, no, me puedo parar ¡Cariño mío! ¡Hostia, no! ¡Cariño, corre! ¡Cariño, corre! ¡Cariño! Menuda imbécila Eres, cariño mío De verdad No sé que te vi, ¿eh? ¡Hostia, cómo corre! Escúchalo ¡Bum! Buen jumpscare Pero bueno, si lo ves venir No te asustas tanto Pero vale, entiendo lo de Como cariño Ya está mi novia celosa, tío Es que no falla Rosa, esto es mi mujer ¿Pero cómo va tan lenta? Georgina Oye, pero que es que Me estás dejando a mí ganar Claro que nos pilla Hombre, claro ¿Tú te crees que puedes ir así? Esto si viene este Venga, tres, dos, uno ¡Ah! Me ha llevado Vale, voy a ir a la par Que mi mujer Venga, va Venga, cariño ¡Pero no te pares! Venga, va Eso, eso, venga Esto es rosa Vas tú Eso es como corren las patitas Parece chiquito Venga, va Pasa tú, pasa tú Apárate Que igual si voy muy lento Viene el hijo de puta este ¿No? Apárate Claro, 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 claro Que no puedo ir tan tan lento Esto es rosa Tiene que pasar ella Voy a ir a la par Para que no nos pille el notita este Cuidado, cuidado, cuidado Perfecto La del fondo es azul Tengo que pasar yo Aunque voy a intentar ir Más o menos a la par que ella Vale Porque si no nos pilla el nota ¿Sabes? Esto es azul Voy a ir un poquito a la par No quiero correr tanto Venga, ahí, ahí Vamos juntitos, cariño mío Vamos juntitos Venga, venga, venga Eso es Bien Esto es rosa Tienes que avanzarte un poquito Venga, venga, venga Tanquea tú O sea, tanqueo yo Tanqueo yo Tú pasa, tú pasa Eso es Eso es Bien Siguiente rosa Pasa tú también Cariño mío Con el niño Eva con el niño ahí montado Venga, venga Que no nos coge Que no nos coge Esto está fácil Venga Perfecto Esto es azul Voy yo Pillo el spring así un poquito Tic, tic, tac, tac Ahí Bien Vas tú Cada vez va más lenta la cabrona, eh Eso es Eso es un azul Te adelanto un poquito Tampoco tanto Tampoco tanto No quiero movida Eso es Eso es un rosa Vas tú Bien Eso es azul Voy yo Y supongo que ya está Nos está haciendo pesada esta parte Ya Eso es azul También voy yo Eso va a ser rosa Perfecto Vas tú Bonito Estoy fomentando el trabajo En equipo En las relaciones Está muy bien Está muy bien Rosa Vas tú también Qué patriarcal el juego, eh Como soy un macho Corro más que ella de normal ¿Y esto qué? Ya está Hemos pasado, ¿no? Maravilla ¿Para dónde va? Sube la escalera, ¿no? Padre mío Ah, que lo dirijo yo ¿No? Hostia Vale, no, no El olor de tu páncreas Siempre me arrastrará Hacia ti El olor de tu páncreas ¿Y por qué ahora Dejas de correr detrás nuestra? Si, total, ¿no? Párate, cabrón 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 Ah, lo van a matar Creo, eh Lo van a matar Porque se ha vuelto malo Mira, no hemos puesto la grada Es para verlo Qué bueno Toma, toma, toma Ish, ush Oh No Lo quiere matar él Lo quiere matar la medusa, eh Ustedes dos, eh Lo ha traducido Kevin Alejandro De Nicaragua Uy Se le encara Se le pone chu Papá Hijo mío Bueno, hijo mío Ya no soy yo tu padre No mires, chaval No mires Se ha matado el padre, tío Después del carrerón Que se ha echado, eh Que las cosas como son Onda Estamos hasta el final ya Encuentra al rey Encuentra al sheriff Y no dejes que Jester Te encuentre a ti Esto será ya capítulo 4, ¿no? Genio Parece que a partir de ahora Tú y yo somos colegas Vamos a ser socios Están convertidos en una mascota amigable Porque he aprendido a domar a tu padre Nada, nada personal Es simplemente que tu padre Era un poquito notas Y el próximo capítulo Creo que nos lo pasamos juntos Nos lo tanqueamos juntos Así que enjoy Cuidado con ese cuello Que tienes torticolis Puc Como venga tu madre A pegarme un picotazo Te pego una patata Y te tiro para el fondo Te aviso Vámonos Vámonazo Pues señores Según parece Da la impresión De que esto es el final Del capítulo 3 De Garden of Bambam No sé cuánto ha sido Pero os lo digo exactamente Han sido dos horitas Prácticamente clavadas Y bueno La verdad con un gameplay Interesante Ha sido la parte más floja de todas Se ve que están ya desarrollando La parte 4 Puedes comprar la secuela Meto click Para que me abra Steam Y ahora pues ya lo voy reservando Supongo que tendrá que ver con el sheriff Es decir Que ha sido una parte muy flojita No me ha molado Los bosses El hecho de convertirte en medusa En ciertas partes El lore de la medusa También es verdad Que es porque no me informa mucho Pero es que la historia Me daba muchísimo palo Mucha pereza Pero ha estado bien Está entretenido La música ha mejorado mucho Hay que decirlo Y los sustos Había un par ahí que han estado bien Pero para ser dos horas de juego Había pocos sustos Se han querido centrar más en la historia Más en el flow freaky De los juegos de miedo Que a mí me gusta más que me asusten Pero bueno Lo que hay Deciros que hasta aquí Garden of Bamba Capítulo 3 Esperemos cuando sale el 4 Tardarán un par de meses O 3 Eso es lo que suelen tardar Entre episodio y episodio Creo que metan más contenido Y que el lore no sea tan pesado Que contraten actores de doblaje Que le den más profundidad A las secuelas Que estarán ganando pasta La verdad Que esto lo juega mucha gente Y nada Que si os ha molado Le metáis like Me digáis en comentarios Que juegos de miedo Creéis que pueden molarme Teniendo en cuenta Que ya me he pasado Casi todos los que existen Y nada Yo sigo por aquí Con el stream de miedo Y hoy toca stream de terror Tengo ahora una sorpresilla Ya la he dicho al principio Un abrazo muy fuerte Gracias por haber estado por aquí Hasta ahora conmigo Y un besito Nos vemos en el próximo video